Bueno, pues qué más decir este miércoles, gracias a todas las personas que nos han escrito, que dicen que están hartas de los lugares comunes, que ya no quieren escuchar una vez más que lo último que muere es la esperanza y tienen toda la razón por donde le cambias, Manuel. Lo último que muere es la esperanza y mientras hay esperanza y vida en referencia a la selección, hartos de este juego de las sumas y las restas, que si México gana por uno y multiplicas por dos y Polonia pierde por tres y le mete raíz cuadrada a Argentina, entonces pasa. Pero bueno, ¿dónde estamos este miércoles, último día de noviembre, tercer juego de la selección? Pues parece que con una selección que una vez más ha decepcionado y a un paso de la eliminación. O qué más decir este miércoles a cuatro horas del partido, Cristian Martinoli, qué gusto. Buenas tardes por allá, buenas noches. Sí, no nos vas a decir que la esperanza es lo último que muere, Cristian. No, 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 no hubiera levantado el teléfono para decirte eso, la verdad. Pues mira, yo voy aquí con Zaguito, con el doctor García, con Campos, el inmortal y con Carlos Guerrero, el guario, y vamos hacia el estadio. Saludos a todos. El estadio Luceil, donde saludos y aquí te mando también un abrazo. Y digo, más allá de otras tardes que hemos asistido en Copas del Mundo a enfrentamientos del seleccionado mexicano, en esta ocasión digamos que mucha esperanza no existe, está clarísimo. El equipo no mete gol, tiene un solo punto y bueno, más allá de que la obligación marca que tiene que ganar el partido, hay que esperar también otro resultado. Y cuando tú dependes de un resultado adicional, evidentemente la situación no es la mejor. Me parece increíble que México pueda meter cuatro goles en un partido cuando no ha podido meter un gol en los últimos cuatro juegos de Copa del Mundo, incluidos en el campeonato de Rusia. Veíamos una estadística, la única vez que México ha ganado por cuatro goles de diferencia a un partido mundial fue en México 70 contra El Salvador, jugando en el estadio Azteca. Después ha tenido algunos resultados de tres por uno, pero no es que los mundiales se dinamiten los marcadores, eso pasa muy pocas veces. Claro, pasó el de España contra Costa Rica, pasa el de Alemania a Brasil, de vez en cuando suceden, pero con México esas cosas no pasan. La ecuación más sencilla para la gente es si México llega a ganar el partido por cualquier marcador, tiene que esperar a que Polonia le gane a Argentina y ahí podría pasar. Lo otro de golear o de que Argentina gane por dos o tres y tú vas sumándole acá, pues ya es una cuestión menor. El tema es México siempre desde el 94 de la fecha llegaba al cuarto partido, hoy después de siete mundiales parece que la situación va a cambiar y en el octavo va a quedar eliminado a reserva de que pase una cosa verdaderamente rara e impensada. Porque nos olvidamos siempre de mencionar que Arabia Saudita si gana el partido califica, que no es un dato menor. No es que Arabia Saudita está eliminado ni que Arabia Saudita no tiene nada que jugar. Arabia Saudita tiene que ganar el partido y no le importa en absoluto lo que suceda con el juego de Argentina y Polonia. Ese es un dato que no podemos dejar bajo ningún parámetro de lado. Y es un cuadro que le terminó ganando a Argentina, si quieren con fortuna o no, le anularon tres goles a Argentina en el primer tiempo, pero que tuvo potencia, que tuvo velocidad y tuvo verdaderamente carácter como para en cinco minutos darle la vuelta a Argentina. Perdón, te interrumpo, hace una hora hablamos con Mari Carmen Cortés, nuestra analista financiera, hay un foro muy importante de turismo en Real, la capital de Arabia Saudita, nos hizo un reporte y dicen los árabes que nunca, nunca en la historia de su deporte o de algún evento popular que no tenga que ver con cuestiones religiosas o bélicas, se había vivido un día como el que están viviendo hoy en Arabia Saudita a unas horas del partido. Imagínate con qué motivación va a salir su equipo hoy, que nunca, y está a 450 kilómetros, Riyadh de Doha, 480 kilómetros. Entonces eso se nos olvida a nosotros también ellos, para ellos hoy es el día, el día, y así lo están viviendo en ese país. Sí, hoy va a ser local Arabia Saudita, por supuesto que habrá 30 mil mexicanos como siempre, pero en este estadio va a haber 50 mil o 60 mil árabes, porque digamos, Qatar tiene salida al mar y frontera con Arabia Saudita, no hay otra cosa más, ¿no? Y entonces esto es a lo que nos, a lo que representas, si tú quieres ir vía terrestre a cualquier otra parte, como sea Emiratos Árabes o lo mismo Bahrein, o vas en barco, o vas en avión, pero en auto tienes que cruzar Arabia Saudita, sí o sí. Entonces este país está rodeado por Arabia Saudita, será un enfrentamiento, yo creo que muy, muy duro en lo físico, mentalmente puede ser que juegue en algún instante, platicábamos con Iker Casillas en la noche en protagonistas, él como un mundialista y campeón, decía, cuando tienes un enfrentamiento de estas características, en algún momento te dicen cómo va el otro partido. Y ahí las sensaciones anímicas van cambiando, porque te digo, yo no sé qué suceda si de pronto Polonia, por cualquier circunstancia, le va ganando el partido a Argentina, ahí veremos cómo reacciona, si el equipo de Martino va aún más hacia adelante, con esta necesidad de saber que está mucho más cerca del objetivo, que estar pensando en los cuatro, que eso yo lo doy como por descartado. Pues te dejamos, Cristian, suerte en la transmisión, ahí te estaremos viendo. Suerte pese a todo a la selección, y pues ojalá mañana no estemos comentando de qué sigue después de otra, de otro fracaso en un mundial. Ojalá algo pase hoy por allá y estemos de alguna manera celebrando. Muchas gracias, Cristian Martinoli, suerte en el partido, saludos a Luis García y compañía, a todos los que van contigo. Gracias, Cristian. Gracias, Ciro. Saludos, hasta luego.